Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda siempre que por aquí te enterarás todo sobre la selección mexicana. La selección mexicana de fútbol femenil busca un milagro para clasificar al mundial 2023. Este lunes 11 de julio México se mide ante Estados Unidos en la última jornada del premundial femenil de la CONCACAF. El partido a desarrollarse en el estadio universitario a las 21 horas, tiempo centro de México. El tricolor requiere lo imposible para sellar su boleto a la Copa del Mundo. La escuadra mexicana marcha en el último lugar del grupo A con cero puntos después de perder frente a Jamaica y Haití en las primeras dos fechas. Del otro lado estará Estados Unidos, líder del sector, con paso perfecto, dos triunfos en igual número de compromisos, además de ocho goles a favor y cero en contra. Las dirigidas por Mónica Vergara solo tienen una opción, derrotar por goleada a las estadounidenses, además de esperar que Haití y Jamaica no empaten. Dándose estos resultados, habría que ir a la diferencia de goles, donde México llega con menos cuatro. El México versus Estados Unidos se disputará en el estadio universitario Volcán del Nuevo León, en México. El partido México versus Estados Unidos será este lunes 11 de julio del 2022, a las 21 horas, el tiempo el centro de México. Podrás seguirlo en vivo por TV a través de ESPN y Star más. Bueno amigos, hasta aquí las noticias, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.